Bueno, estoy muy emocionado, así que se me complica platicar. Este... Lo que tengo aquí dentro es para ti. El conductor y actor Fernando del Solar nos dejó sin palabras en redes sociales al anunciar que muy pronto llegará al altar con su novia Ana Ferro. A través de su cuenta de Instagram, él publicó un video de la propuesta de matrimonio, el cual lo realizó en un evento organizado con la ayuda de muchos familiares y amigos. En este video podemos ver cómo Fernando del Solar, de la cima del pastel, saca el anillo para después pedirle a Ana que se case con él. El presentador junto con un emoji en forma de anillo escribió ¡Dijo que sí! Me encantaría pedirte... ¿Qué haces conmigo? Todos sabemos perfectamente que Fernando del Solar es un hombre sumamente romántico Y esto, claro que lo pudimos notar en el preciosísimo mensaje que escribió junto a esta publicación. Al compartir este video, el actor escribió La vida es un constante sube y baja. Cuando has pasado por tantas cosas, lo único que anhelas es tener salud, amor, felicidad y estabilidad. Sin duda, después de tanto andar, todo esto lo he encontrado al lado de la mujer que amo, Ana Ferro. Ahora hemos decidido dar un gran paso y unir nuestras vidas para continuar siendo amigos, compañeros, amantes, novios y próximamente esposos. Solo puedo decir que me siento muy afortunado por tenerla en mi vida y que agradezco a el jefe por ponerla en mi camino en el momento preciso y cuando más la necesitaba. Con toda la felicidad les comparto este importante momento y les presumo, Dijo que sí. Pronto tendremos boda. Llevamos días planeando todo esto. Con Francia y las de más de 15 días. He escogido su canción. Me ayudó a escoger lo que hay acá. Alguien, por favor, que me pase un Kleenex. Fernando del Solar. ¡Qué preciosas palabras! En verdad, hemos visto que a lo largo de su vida, Fernando del Solar tristemente ha pasado por muchísimas cosas, las cuales él, en realidad, tal vez no se merecía. Aún así, con todo, él ha podido salir adelante, por lo que ahora definitivamente nos alegramos demasiado con esta excelente noticia. Ana Ferro, por su parte, compartió este mismo video en su cuenta de Instagram, pero ella le quiso dar su toque personalizado con las siguientes palabras. Dije que sí. Más que enamorada, emocionada y digo acepto, 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 con gran amor. Acepto a este hombre que me ha enseñado nuevamente. A confiar, amar y quiero estar siempre a su lado. Caminando, cayéndonos, levantándonos, aprendiendo uno del otro. Gracias, Fernando del Solar, porque contigo soy yo, mi gran amigo, amante. Y próximamente... Te amo con todo mi corazón. Fíjale, finamos el... ¡Bravo, bravo! Recordemos que Ana Ferro y Fernando del Solar mantienen una relación. Desde el 2016, desde ese momento, Ana se ha vuelto sumamente popular en redes sociales, por demostrar que es una mujer que se mantiene 100% al lado de Fernando, a pesar de todo lo que pase. Ella ha dedicado su tiempo a cuidar a su amado, además de hacer muchísimas actividades que nos inspiran a tener un mejor estilo de vida, ya que ella es amante del yoga y de las artes. Nando del Solar está listo, listísimo, para llegar al altar nuevamente con Ana Ferro. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.